Me cita todo un signo, una canción del señor Napoleón, nuestro compatriote aquí de Aguascalientes, él sigue cantando y nos deja bellas melodías, como esta que vamos a interpretar de muy a nuestra manera. ¿Cómo se llama esa canción? Hombre para todos ustedes, acto de lo que sí se escuchó, hombre, sí, hombre. ¡Venga! 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 Gracias.